Yo te quiero decirte la culpa de los ojos Oye, oye ya, a vos te dice un weón Vos anda a jugar a la casa, anda a jugar puro Pokémon Ye, 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 ye Y vos, Fernando, naciste de la tierra Y por eso a vos te dicen hijo de la perra Ah, sí, a vos me dijiste hijo de la perra A vos te confundieron por tu perra Acabo de no saber ni rapear A vos te gusta la tierra y vos Anda, weón, hijos de la perra Y vos, ser puro pelado ¿Por qué no te hagan chay? Y me ha sido un helado Ah, vos dijiste que me sigo un helado Y vos te gusta la moraleja y a tu vieja A vos, y vos te gusta el helado Porque vos me lo chupaste muy rico De casado pone corte de mariconado Y a vos te dicen more aleja Porque a vos te gusta que te invitan El chico en la oreja A vos te gusta... Ah, dijiste que a vos te gusta la moraleja Ay, ya Tampoco a los te gusta la mierda